epílogo diplomático colombo israelí paula andrea vieira ceballos que sería esta máquina este majestuoso mundo sin el lucimiento de esa pompa sin el orgullo del poder la diplomacia la guerra civil y la mental discrepancia en el escenario de la política internacional el rompimiento de relaciones diplomáticas entre naciones marca un punto de inflexión que deja una huella importante en la historia de las relaciones internacionales en este contexto el reciente rompimiento de relaciones entre colombia israel ha sacudido el tablero geopolítico generando interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre ambas naciones y las implicaciones para la estabilidad regional comiéncese por manifestar que en palabras de martínez 1982 pac-121 mientras que el establecimiento de relaciones diplomáticas requiere el consentimiento del otro estado la ruptura es un acto de carácter unilateral 1 de manera priorística puede afirmarse que la ruptura de relaciones diplomáticas es una de las más graves patologías que pueden padecer las relaciones entre dos estados soberanos superada únicamente por el enfrentamiento bélico al que en muchas ocasiones aunque no siempre precede carles pérez de su y fajes 2013 el artículo 41 de la carta de las naciones unidas por ejemplo contempla la ruptura de relaciones diplomáticas dentro de las posibles decisiones en caso de amenazas a la paz quebrantamientos de la paz o actos de agresión pero por lo general son otras las medidas que acostumbran a adoptarse con más frecuencia en el marco del capítulo séptimo de la carta de naciones unidas parece de cualquier forma conveniente subrayar que la ruptura de relaciones diplomáticas es un acto que a la vez tiene características jurídicas y políticas es un acto político pues es el estado el que escoge el momento de la ruptura y su motivación oficial pero se trata también de un acto jurídico en tanto la teoría jurídica menciona que tienen efectos de crear modificar o extinguir obligaciones el primero de los cuales precisamente son los llamados a modificar y extinguir situaciones existente entre ambos estados ahora bien en el reciente rompimiento de relaciones entre israel y colombia puede atribuirse a una combinación de factores políticos diplomáticos y regionales sin ánimo de tomar posiciones críticas o radicales es válido indicar que la posición de colombia respecto al conflicto palestino israelí ha sido tradicionalmente de apoyo a la solución de dos estados al reconocimiento de palestina como estado independiente el rechazo al genocidio que se desata en medio oriente y la política exterior colombiana que sin lugar a dudas ha sido receptiva a las demandas palestinas lo que efectivamente generó tensiones con israel derivado de ello fue que en la palestra pública el pasado 01 de mayo de 2024 día del trabajo el mandatario colombiano manifestará lo siguiente hoy el mundo podría resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida la rebeldía la bandera alzada y la resistencia esa palabra se llama gaza se llama palestina son los niños y niñas que han muerto descuartizados por las bombas dijo petro como antesal al anuncio y añadió en medio de aplausos aquí delante de ustedes el gobierno del cambio el presidente de la república anuncia que romperá a partir de mañana 2 de mayo las relaciones diplomáticas con israel por tener un gobierno un presidente genocida desde entonces se han planteado en diversos ámbitos preocupaciones significativas en lo social político económico y diplomático hablemos en primera medida lo que respecta al comercio de armas y tecnología militar como pilar importante de la relación entre ambos estados desde una perspectiva de seguridad nacional y defensa es importante considerar los impactos tanto a corto como a largo plazo de esta situación veamos en primer lugar el cese de relaciones diplomáticas podría afectar los acuerdos previos de cooperación en materia de defensa entre ambos países colombia ha sido tradicionalmente un cliente importante para la industria de defensa israelí adquiriendo una variedad de equipos militares incluyendo aviones no tripulados sistemas de vigilancia y armamento la interrupción de estos acuerdos podría generar una brecha en las capacidades de defensa colombianas y requerir la búsqueda de alternativas en otros mercados lo que a futuro podría resultar en costos adicionales y retrasos en la modernización y el fortalecimiento de las fuerzas armadas ffa colombianas a su vez puede afectar la cooperación en investigación y desarrollo de tecnología militar entre ambos países la colaboración en este ámbito no sólo implica la adquisición de sistemas existentes sino también el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas la ruptura de los lazos diplomáticos podría obstaculizar esta colaboración limitando el acceso a tecnologías innovadoras y restando competitividad a las ffa colombianas en un entorno internacional que en la actualidad se obliga a estar en constante evolución no obstante es importante considerar las implicaciones políticas y estratégicas de esta decisión si bien el rompimiento de relaciones diplomáticas puede reflejar diferencias en política exterior y posturas ideológicas también puede tener repercusiones en la percepción de colombia ante la comunidad internacional y en las relaciones con otros países de la región la gestión cuidadosa e inteligente de esta situación por parte del estado colombiano resulta fundamental para minimizar cualquier impacto negativo en la seguridad y estabilidad de colombia y la región en su conjunto ahora saltemos al punto álgido y controversial mismo que se circunscribe a la interpretación estricta y generalizada de las palabras del presidente gustavo petro urrego el pasado mes de octubre de 2023 pues en los intercambios de su cuenta en x comparó la autodefensa de israel con las atrocidades nazis el mandatario colombiano al referirse a israel afirmó que los países democráticos no pueden permitir que el nazismo resurja en la política internacional y que ningún defensor de la democracia en el mundo puede tolerar que gaza se convierta en un campo de concentración ante la invitación del embajador de israel en colombia para visitar el monumento al holocausto en jerusalén y el campo de exterminio de auslitz virkenau petro respondió que esas acciones estaban siendo reproducidas en gaza se ha considerado ampliamente por la opinión pública que cuando petro se apresura a lanzar juicios serios de valor conforme a la retórica de llamar nazis y genocidas a los israelíes está traspasando unas fronteras incluso se ha considerado ampliamente que sus manifestaciones quizás apasionadas y apresuradas tiene una connotación antisemitismo sin ánimo de dar largas a la presente opinión que ofrece un importante cúmulo de información preguntas respuestas y análisis desde lo jurídico político religioso y cultural terminaré manifestando que el epílogo de las relaciones entre colombia e israel ha generado un debate profundo y polarizado no sólo entre ambos países sino entre las críticos académicos y sociales más allá de sus fronteras mientras algunos argumentan que esta medida es un firme rechazo a las políticas de israel en la región otro la consideran una pérdida de oportunidades para la cooperación y el diálogo más allá de las posturas individuales este evento subraya la complejidad de las relaciones internacionales y la importancia de buscar soluciones pacíficas y equitativas en conflictos tan arraigados como el de medio oriente independientemente de las implicaciones políticas inmediatas es esencial que los actores internacionales continúen buscando vías para el entendimiento mutuo y la resolución pacífica de conflictos con un compromiso firme con los principios de justicia y dignidad humana